Música 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 No te importa nada que no nos lo mire, si yo soy tu amante, si tú estás contenta de estar en la sombra, siempre que te ame, no te importa nada que no puedas verte, siempre que tú quieras, si cuando yo llego te doy mis caricias, todo lo que anhelas, no te importa nada que no puedas verte, siempre que tú quieras, si cuando yo llego te doy mis caricias, todo lo que anhelas, Música Seré tu amante, siempre que tú quieras, tómame tu beso, quédate conmigo, pues yo quiero amarte, Seré tu amante, siempre que tú quieras, y cuando tú quieras, te doy mis caricias, todo lo que anhelas, seré tu amante, siempre que tú quieras, no te importa nada que todo eso grite, que yo soy tu amante, Seré tu amante, seré tu amante, siempre que tú quieras, y que bonito es saber, que aún no siempre me esperas, seré tu amante, tu amante, tu amante, seré yo, hasta el día que yo me muera, Seré tu amante, siempre que tú quieras, seré tu amante, siempre que tú quieras. Música Música Seré tu amante siempre que tú quieras Oye, yo soy tu amante mujer hasta el día que yo me muera Seré tu amante siempre que tú quieras Tu amante ayer, tu amante hoy, mañana y siempre que quieras Seré tu amante siempre que tú quieras Siempre que tú quieras, aquí estoy yo, para amarte, para adorarte Seré tu amante siempre que tú quieras Oye, no te importa que yo me vaya y no muera, tu eres mi amante, mañana Seré tu amante siempre que tú quieras Baby, baby, que aquí estoy yo para amarte hasta el día que yo me muera Seré tu amante siempre que tú quieras Y no te olvides, mujer Que aquí está tu amante, nena Sí Bien ¡Muchas gracias!